La, 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 la Los caminos de este mundo que conducen con amor Hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol Los caminos de la tierra están llenos de amistad Siempre hay alguien quien se quiera con cariño de verdad Cantan los pravos, cantan las flores con armoniosa voz Y mientras que cantan pravos y flores yo soy feliz pensando en Dios Los caminos recorridos y los que hay que recorrer En un gran camino unido a la gloria van también Los caminos de la vida te conducen en verdad Al buen Dios que te convida hasta una eternidad Cantan los pravos, cantan las flores con armoniosa voz Y mientras que cantan pravos y flores yo soy feliz pensando en Dios La, 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 la